Nervo, allá va Nervo, la echa al área Nervo, viene Sarulite, pierna arriba de Sarulite, que siga, Vigliano deja porque sale Lucero, quedó muy dolorido Mancuello, va la pelota para Montenegro, San Román, Villalba, ahora si lo para Vigliano, se lo dejaba seguir, te digo, el Rolfi tenía larga carrera rumbo al arco de Andrada, está Mancuello, bueno, estamos en la bisagra, en la mitad de la primera parte del partido 0 a 0. Ahí está el golpe. No, fue un... el jugador de Arsenal abre las manos como pidiendo algo, pero no, hay una falta, y no la observó además Vigliano, y por supuesto el juego siguió. Vamos a ver aquella de Fredes, sí, que en la línea como decía...